Claro, pero él está ahí como todo desde el cáncer, porque dijo que ya no quería estar en la humanidad. No, él no conocía un quimioterate porque él fue en un riñón, pero las manos están como desangrando, entonces está aumentando mucha sangre. Y entonces, ¿qué está sufriendo? Y hay veces de que dicen, no sé, será cierto, ¿no? Pero ella es la única hija que está aquí. Entonces, hasta que ella, tal vez eso es lo que lo está deteniendo, ¿verdad? Y yo le dije hoy en la mañana y dije, no más, voy a comprar los boletos. Sí, porque nada más. Yo creo que una vez su mamá llega, yo creo que no es. Que la comienza me quede tranquila, mi hija, ¿eh? Sí, de verdad. Porque después no te queda en que... Porque no fui, porque no podemos pasar. Sí, digamos. No, no dice, no lo dice. Puede, tampoco, no, no dice. No, si me puede, vale. Porque mucho tiempo estuvo aquí, pero ¿qué puede? Yo tengo cinco niños. Y para mí es bien difícil, porque son cinco niños. ¿Pero no lo haces a nosotros? No, no lo haces a nosotros. ¿Cuántos días? La mañana, yo me voy a la 1 de la mañana, llegamos a las 6 de la mañana y el domingo ya está regresando a las 9 de la noche. ¿Y cómo va a trabajar? También. ¿Cómo va a trabajar? Trabajo. Ella trabaja desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Oh, vaya! No es como uno deja de trabajar. Ay, no, no sé. Pero de la vida, ¿no? Por ahí, tú te cambiaron un momento. Sí, esto me lo sacaba de hacer hace como un mes o un mes. Un mes, un mes. ¿Eso es un lugar o el día? No, ese es el día de mi mamá. No, ese es el día de mi mamá. Así que nos toca ¿Qué onda? No, no tiene nada que hacer En serio, es que ¿Cómo te peinas? Yo creo que siempre para un lado O puede ser en medio Ok, se va a dar solito Ajá, se va a dar solito Ok, se va a dar solito Ok, se va a dar solito Ok, se va a dar solito Yo creo que Yo creo que no puede ser que ni десяtera Se va a descan chimica